El padel no para de crecer, la parte internacional cada año está yendo para arriba, desde los últimos dos años, países como Suecia o países como Italia, Portugal, han crecido muchísimo sacando nuevos jugadores, incluso en Portugal el padel ya es un deporte curricular que está dentro de los colegios, por lo tanto esto es algo muy positivo porque todos esos niños están conociendo el padel como un deporte serio, un deporte que van a hacer desde que son pequeños y van a estar familiarizados con él como lo estamos nosotros con otros deportes mayoritarios como pueda ser el fútbol, el baloncesto, entonces es algo que asienta una base para que no se quede en una modalidad deportiva aislada y yo creo que va a ser muy positivo y vamos a empezar a ver que con el paso de los años, probablemente en 5 o 10 años, veamos los resultados de esta inversión que están haciendo en nuestros otros países. Pues la verdad que a mí estas cosas me gustan mucho porque al final ayudas a los estudiantes a que vayan aprendiendo y se empapen un poco de otras cosillas que no ven en los libros, entonces me ha gustado mucho que me preguntasen un montón de cosas, sus inquietudes y ha estado yo creo que muy enriquecedora la charla. Yo les veía más enfocados en la parte psicológica, mental, entorno, que quizá es una información que la gente no tiene porque no vive el circuito o porque no vive en nuestro día a día, que es el cómo nos organizamos, cómo se entrena, cómo puede entrenar un chico que está estudiando, cómo puede ser que lo compagine con el alto rendimiento, entonces había algunas preguntas que iban encaminadas al por qué entrenábamos de una forma o de otra, pero yo creo que en su mayoría era esa curiosidad por saber cómo es el alto rendimiento del pádel, porque bueno, es un deporte que es minoritario y lógicamente pues surgen dudas, así que espero que se hayan quedado resueltas. Gracias. 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 Gracias.